Nadamos hasta Quiché, en donde dos jóvenes se salvaron de recibir el castigo maya y esto porque fueron sorprendidos robando gallinas. Cansados de que a diario desaparecieran sus aves de corral, pobladores de la aldea La Pista del municipio de Nevaj montaron vigilancia en sus corrales y sorprendieron a Jacinto Raimundo de Paz y a Pedro Santiago Brito, ambos de 18 años, en el momento en que robaban gallinas. Los dos detenidos fueron llevados hasta el salón comunal, en donde fueron presentados a los pobladores como los presuntos responsables de los robos ocurridos en días anteriores en esa comunidad. Algunos pobladores pretendían hacer justicia por mano propia, pero los líderes los convencieron para que fueran entregados a la Policía Nacional Civil. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo.